Muy bien, muy bien Y ya está Y ya está Vamos, vamos 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 Y no pasar con la línea de pirata, pero si no mantendrías todo el fuego. Espera, mueve, vete, cojo todo. Ahí está. Mueve un poquito, mueve un poquito, mueve un poquito para que se alcance mejor las armaduras. Si quieres, puedes bajar, hacer algo a 12. Muy bien. ¡Eso! Un ayuno, un ayuno. Sí. Un ayuno. Es un ayuno. Vamos, vamos, acabamos. Te venimos, acabamos. Tocco la mano tiene una de otras. Tengo una y te pego. ¡Eso! ¡Para la viva! Ahí tenemos. Te venimos, tenemos! Te ayuda ahora a preguntar que para que ponga el primero que se trae. Ojalá, tomando un golpe hacia adelante. ¿Ya? Vamos con todo. ¡Gracias!